Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo para hablar del error 532 que está dando el juego de los Sims y cómo solucionarlo. Si habéis estado utilizando el nuevo pack de los Sims 4 años de instituto y la aplicación de Trendy pues estáis viendo que da este error y al principio pues solo unas pocas personas lo recibían pero cada vez más personas han estado comunicando que les salía este error. ¿Y cuál es la causa? Pues bueno, parece que Leroy the Tooth ha podido resolver la causa y cómo arreglarlo. No me voy a poner técnica con lo que está causando el juego porque no soy informática y no lo entiendo mucho pero la cura es la siguiente. Es posible que al menos puedas guardar tu juego e intentar esperar hasta el día siguiente después de las 6 am y bueno pues ver cómo está. Esto cambiaría las tendencias actuales y es posible que tu contenido personalizado pues no esté disponible para comprarlo pero al menos puedas seguir utilizándolo. Después, si no quieres hacer ninguna modificación, pues sin modificaciones o sin el mod tendrás que encontrar el contenido personalizado roto con métodos como el 50-50 o el prueba y error y cuando encuentres el artículo que dé el error pues tendrás que eliminar las etiquetas de rareza del artículo. Si utilizamos mods, pues este modder ha creado un mod que permite saber qué contenido personalizado está roto y cuando se coloca en la carpeta de mods pues se queda como inválido y te enumera todas las piezas pues que están rotas y que debes eliminar. Las instrucciones para utilizar este mod son las siguientes. Son bastante largas así que yo lo que os voy a dejar es el link al mod para que podáis realizar estos pasos y que mira, pues si alguno de vosotros tenéis este error pues que lo pueda resolver. El mod es el siguiente, aquí os dejaré el link donde os vuelve a explicar un poquito cómo resolverlo todo. Lo podéis descargar pulsando aquí de manera gratuita. Así que nada, dejadme en comentarios si estáis teniendo este error con Trendy o si no lo estáis teniendo para ver cuánta gente pues lo está sufriendo. Espero haberos ayudado con este vídeo cortito. Muchísimas gracias por verlo, suscribiros al canal para no perderos ninguna de las noticias de los Sims y nos vemos en el próximo. Hasta luego.